¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, yo básicamente lo que estoy haciendo ahorita, ahorita es enseñarme a jugar Minecraft, como ven estoy enseñándome, estoy haciendo una casita por aquí, como ven ahí más o menos una casa. No le doy muy bien, ya hice mi cama, ya más o menos acá, entonces ya más o menos tengo una idea de lo que es el juego este, ¿no? Entonces, por decir, ahorita voy a crear un pico de estos, a ver, veamos, vean, como ven, aquí está, aquí está. Ya hay más o menos como que le quiero ir entendiendo, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna ayuda, neta, cabrones, algún comentario, pues démelo, ¿no? Que la neta sí la necesito, como ven, aquí está, es básicamente lo que les quería pedir, les voy a traer una, también quiero hacerles una serie, voy a, que estaba pensando hacer una serie de mods. De mods, ya estaba viendo algunos mods, están muy buenos, o una serie de mapas, de mapas de survival o mapas de aventura y todo ese pedo, ¿no? Un poco así, si ustedes saben, pero principalmente, lógicamente, que me tengo que enseñar, ¿no? Hacer crafting y todo ese pedo. Entonces, la neta, yo le hago un reto a los youtuberos, a algunos youtuberos que quieran, pero tienen que hablar, tienen que tener micrófono, yo voy a grabar todo siempre, si quieren, yo me encargo de grabar, subir y vamos a ponerles los links en las descripciones de los videos de los participantes. Y eso es lo que quiero, les hago un reto a los youtuberos, a los que vean este video, que si quieren hacer un skyblock con el chicarcas y sirve que me enseñen a jugar, ¿no? Y hacer crafting y todo ese pedo, ¿da? Entonces, si les gustó la idea o quieren participar, agreguenme a Skype, les voy a dejar mi Skype en la descripción. Ya me habían agregado varios, pero para ver lo del servidor, el servidor ya se está empezando a construir otra vez, ya después les traigo unos videos para que vean cómo va quedando. Nomás que solamente que ya ven que el pinche update del Minecraft, pues está ahí, fregue y fregue, y los updates, pues, no dejan que los plugins salgan a luego, luego, y pinches plugins, hay muchos que están afuera de update y cuanta madre. Entonces, ahorita, básicamente, pues, no estamos muy bien enfocados en acabar el servidor, solamente estamos creando la ciudad y después vamos a ver los updates de los plugins, ¿no? Entonces, si les agradó la idea, como les digo, los voy a agregar, uy, ya se quebró, los voy a agregar y, pues, la neta, me gustaría que me digan si les gustó la idea y, pues, hagamos algo juntos. ¿Qué les parece, cabrones, eh? Es un pinche reto que les quiero hacer, así nos divertimos todos, vamos, yo creo, yo me encargo de crear el servidor en mi computadora, como ven, pues, tengo una buena PC. Y vamos a hacer eso, vamos a hacer básicamente, vamos a hacer eso, básicamente, este, a empezar una serie juntos, ¿verdad? Una serie donde podremos, podremos, este, pues, como les decía, no, no, sí, bueno, ya la veré. Como les decía, podremos hacer cosas juntillos, cabrones, juntitos, miren, aquí estoy, como ven, no estoy, estoy medio menso, un poco medio tonto, este, para hacer el crafting. Y entonces, quiero hacer una pala, porque a veces se ocupa la pala. Y vamos a ver, entonces, que veamos, veamos. Vamos, vamos a juntarles con estas, creo que se pueden hacer. Un horno, es un horno, como ven, no sé muy bien, estoy medio menso. No recuerdo cómo se sacaban este tipo de piedras, aquellas, pero aquí está, ¿ok? Como ven, ya volví a hacer un peico y pala. Aquí está, ya acabo de crear mi cama, ya hice mi cama, quiero, quería acabar este, este tipo de piso, pero no sé cómo hacerlo. Déjenlo, voy a, voy a tener que picarlo todo para poder picar más para abajo. Lo voy a picar, porque voy a cambiarle el piso, ¿ok? Aquí me equivoqué. Vamos a ponerle el piso de madera, ¡ay, de veras, de madera! Ok, entonces, esta es mi casa. Vamos a hacer esta serie de mi casa. Voy a crear una casa y voy a seguir siguiendo viendo la serie de cómo voy enseñándome. Este va a ser la parte número uno, pero es un gameplay, pues, este, aprendiendo a jugar Minecraft. Así lo vamos a poner, yo creo, no sé. Este, entonces, si alguien tiene alguna buena pinche idea de cómo, de, de, para poder, este, alguna buena idea para, para eso, para el, alguna serie que queramos hacer juntos. Ánimo, anímense, cabrones, y háblenme. Pero tienen que, como saben, a los youtubers, a los que van empezando, youtuberos, pues, ya saben que tienen que hablar y tienen que tener el micrófono y todo eso, ¿no? Lo importante es que hablen, porque si no hablas, pues, no, ¿para qué tiene caso que juegues? El chiste es divertido, ¿no? Que hables y que opines y comentes y cuanta madre da, así entre en el skyblock que queremos armar. Y, y, entonces, yo pienso que seríamos unos, ¿qué les parecen? Tres personas, tres o cuatro personas, vamos a hacer un, el skyblock estaría bien para hacerlo más chingón. O de perdiz, una más, una persona, bueno, con una persona que me contacte, la primera que me contacte va a ser la serie con el, con el chicarcas 36. Entonces, una o dos personas, si yo veo, voy a ver algún, si tienen videos en su canal, para verlos, cómo, cómo están sus videos, todo ese pedo. Y para hacer algo perrón, hijos, algo perrón. Ya después hacemos, podemos hacer, no sé, alguna serie de mods, puntos o, guau, o cuanta madre, hay un chingo de cosas que hacer, ¿no? Hay un chingo de cosas que podamos sacar de la creatividad de la mente de cada quien. Ya si no tienes cerebro, pues, ya es pedo tuyo, ¿verdad? Si tu pinche cerebro no te charcha como el mío, pues, yo pienso que le está ahí al 50%, ya como que le anda saliendo medio, un poquillo de humo. Pues, ya ven que la pinche enfermedad que tuve, pues, sí, como que me lo, me lo quemó un poco. Me dejó un poco medio tonto esa madre, un poco medio, medio, medio lengo, medio tontín. Pero aquí ando, aquí ando, ni siquiera no me he muerto y trato de sacarle más cosas a mi pinche cerebro, ¿no? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, vamos a hacerle acabar, acabar de taparle el techo, como ven. Ahí está. Ahora, y veamos, vamos a ver, ajá, ajá, creo que estoy muy lejos, déjenme ponerle el piso aquí para subirme. Ok, y venga, a ver ahí. Déjenme picar este otra vez. Entonces, así es, mis chavos, es lo que quiero hacer básicamente. Ok, picando, picando, pícate la cola. Ok, tú no te ríes, mija. Aquí está la chicarquita viéndome cómo juego, la verdad que le gusta demasiado este juego a ella. Y pues vamos a ver si... Ahí está. Ok, ahí está, como ven, estoy tratando de hacerlo lo más mejor que yo puedo. Entonces, ahorita me hacen falta aquí unos bloques de... Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle estos bloques para que sean feos. Vamos a pasarlas solamente de así, piedra a piedra. Creo que es diferente. No, así es la misma. Ok, entonces aquí va. Déjenme crear la madera esta. Aquí está, tengo 4, 24. Vamos a sacar esta para acá. Ok. Esta creo que es diferente. 24. Ahí está. Uy. Como ven, aquí va. Ok, me parece perfecto. Uy, ahí va quedando, ahí va quedando. Yo pensé que estaba medio tonto. ¿Cómo ven, cómo ven mi casa, mi chavo? Está quedando chingona, ¿no? Aquí está. Decir, ah, pinches casas parece un cubo. Y la neta que sí parece un pinche cubo, ¿no? Pero pues estoy intentando. Como les digo, no tengo tanta pinche experiencia. Apenas es lo primero que construyo en toda mi mugre vida. La neta que nunca había construido algo así. Me siento feliz. Me siento alegre de haber construido algo. Ah, como ven, una casita. Oh my god. Aquí está. Deja, brinco para acá. Y ahí está. Podemos hacer un tragaluz, pero después ya que tenga vidrio... Ay, porque no tengo vidrio. Como ven, ahí está. Y ahora vamos a tumbarle. Yo pienso que aquí esto. Para hacerle el piso de madera. Necesitamos construirle aquí más o menos algo. Podemos poner unas escaleras. Necesito comida. No tengo comida. Ya me acordaba que no tenía comida, ¿ok? Entonces, han de decir... ¿Pero qué estás jugando? Ya les digo, cabrones. Solamente estoy enseñando. Menos no es nada. Solamente quiero ver el progreso. De cómo voy a ir avanzando con este... Con esta fase multifacética. Y la neta que eso de aprenderse... Yo la neta felicito a los cabrones que tienen la pinche mente. Como para aprenderse todas las recetas. Yo sé que es bien difícil. Y como ven, yo apenas me sé como tres o cuatro. No sé qué pedo aquí. Como hacerla... La otra vez quería hacerla así afuera. Una... Como un farm. Una... Donde pueda hacer como... Sembrar trigo y toda esa madre que se puede, pues. Para sembrar. Y la neta... Uy, la está más rápida. Y la neta, este... No pude. Porque no supe cómo. No supe cómo. Entonces... Ok, aquí está. Creo que necesito hacer unas escaleras. Vamos a ver cómo hacer escaleras. Porque eso también no sé. ¿Ven? No sé. No sé. No sé. La neta no sé. Ok, voy a tener que poner aquí un... Un cuadro para hacerlo como una escalera. Y vamos a ver si puedo hacerle una escalera. A ver. ¿No? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Bueno. Eso es lo que... Uy. 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 Déjenme ponerle aquí pinches bloques. Porque... Se ve feo eso. Ay, pendejo. Qué pendejo. ¿Ven? Ok. Aquí está. Vamos a terminar de ponerle esto a mi casa. Es una pala. No sirve para esto. Déjenme crear un pico. Y no tengo madera. Compró más madera. Ok. Bueno. Déjenme destruir esta putada con esto. Por wey. Por wey. Por wey. ¿Para qué la cagué? ¿Para qué la cagué? La cagué, chavos. Soy una cagada. Oh, que la chingada. ¿Cómo ven? ¿Ven? La volví a cagar. La volví a cagar. Déjenme destruir ese puto cubo. Otra vez. Otra vez. No tengo madera. No tengo nada. Tengo que... Qué cagazón. Bueno. Ahorita lo que vamos a hacer... Vamos a agarrar... Oh, pero qué pendejo. Aquí tengo este pico, ¿verdad? Que la pala no me sirve para eso. Vamos a usar este pico para picar estas. Esas. Ahí está. Vamos a picar la tierra. Vamos a picar la tierra. Ok, como ven. Vamos tapando, vamos tapando, tapando. Tapando. Y ahí está. Ahí está. Como ven. Ok, también falta quitar estas de aquí. Chingada madre. Ahí se acabó el güey. Ok. Y listo. Ok. Aquí ya está todo tapado de piedra. Como ven. Se ve más o menos. Déjenme hecho... Ay. Déjenme hecho un sueño. Para ver este... ¿Qué tal leí con la chica? ¡Uy! Para poder salir. Porque no vamos a salir de noche. Estamos buscando... Estamos buscando comida. Y... Necesitamos aprender más cositas. Pero ahorita, por lo pronto, lo importante es la comida. ¡Uy! ¿Qué putas fue eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Me asusté. ¡Oh! ¡Un puerquito! ¡Ya chingué! ¿Un puerquito? ¿Un puerquito? ¿Dónde vas, puerquito? ¡Puerquito! Ven para acá, puerquito. ¿Dónde te hago piste? Unas pinches chuletas ahumadas. Voy a sacar de aquí. Mamón. ¿Qué es un puerquito? Chuletas ahumadas, tocino y mamón. Otro puerquito. ¡Uy! ¡Puerquitos! Muchos puerquitos. Puerquitos. Una bolsa de arroz. ¿Qué es lo que era? Pues qué putas es eso. Pero necesito aprenderles. Es que les digo que no. La neta, no sé mucho. No sé mucho. Soy... ¡Ay! ¡Muchos puerco! ¡Muchos puerco! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Puerquitos! ¡Puerquitos! ¡Dónde le puto! Unas chuletitas. Un pinche pozolito. Un pozolito. ¡Ajá! Un pozolito, mis chavos. Así es. Así es. Un pozole. Entonces. Unas roses. Déjame ver a unos pinches roses. Yo vi otro puerco por ahí. Bueno. Ya se fue. Ok. Entonces ahorita. Ya tengo comida. O una vaca. Déjame chingar esa vaca. La vi. La vi. Ya la vi. Otra vaca. Dos vacas. Vamos a chingar las vacas. Para darnos una pinche birra. Aquí le gusta la pinche birra. ¡Uh! ¡Vacas! A la pendejo. Vacas. Muchas vacas. Muchas vacas aquí. ¡Vacas! ¡Vacas! ¿Qué onda? ¿Dónde vas, güey? Necesito saber hacer las torchas ya más o menos. Creo que necesito para las torchas. Un charcoal. Como le llaman. No se me acuerdo como se le llama a esa madre. Este carbón. Algo así creo que es. Entonces. A ver acá. Como ven. Aquí vamos. Ya otra vamos de regreso a la casa. Oye, una vaca y un puerco allí. ¡Oh! Un chicken. Oye, un pollito chicken. ¡Oh! Muchos. Las impuestos. No me recomiendan que las mate todas. De seguro, ¿eh? Ok. ¿Y dónde estaba mi casa? Esta es otra cosa de las cosas. De las cosas que me pierdo. Siempre me ando perdiendo de la casa. Necesito saber dónde están. Identificar dónde está. Porque. Creo que ya me perdí otra vez. Ya me perdí de nuevo. Valió madre. A ver. A ver si está por acá. Creo que es por acá. Acá no es. Casa, casa. Casa, casa. Es bien difícil encontrar esa casa. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo el... La... Y no quiero usar trampas que la consola, que esto. No, 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 no. Nada de eso. Quiero... Encontrar mi casa. Quiero... Encontrar mi casa. Una pluma. ¿Verdad? 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 ¿Para dónde? Creo que era de aquel lado. ¿De aquel lado? Ay, joder. Oh, ya me acordé. Creo... No es su madre. Me caí. Creo que era... ¿Dónde está ese bloque? Si era de aquel lado. Veamos si vamos a ver. Eh, creo que sí. Vamos a ver, no. ¿Por qué para acá no es? Porque está un hoyo aquí grande. Mi hoyo, más puercos. ¡Vale, madre! ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Yo como que me acuerdo que era por aquí porque yo me guiaba por ese... Ahí está. Ven, si era... Yo me guiaba por ese... Que está arriba. Entonces, porque es el único, miren. Entonces, sí, aquí es mi casa, mis chavirules. Como ven, aquí está. Y, pues, ya tengo food. Necesito comer. Déjenme voy para acá para... Guardar las cosas que no ocupo. Ok. Ponemos aquí. Y corremos... Hay una torcha. Dos torchas. Déjenme... Para una de esas pinches torchas, ¿por qué? Ok, le damos. Un pinche viste de puerco. Uno. Uno. Tres. Y listo. Ok. Entonces, ahora déjenme poner la torcha. De este lado. No se ve ni madres. Ahí está. Y, ok. Guardemos todo lo que no necesito cargar. Esto no lo necesito. Todo. Como esto, todo eso, yo no sé qué hacer. La neta, mis chavos. Como ven, aquí tengo un chingo de cosillas que no... No sé ni para qué sirven. Ve, tengo... Tengo 20 chuletas de puerco. Bueno, esas me las puedo comer, yo sé. Pero el pedo es que no sé cómo por decir este... ¿Cómo les diré? Mira, semillas para sembrar. Quiero sembrar semillas. Quiero hacer una farm. Entonces, la neta que yo quiero hacer una... Como les digo, quiero hacer esa madre para poderme enseñar. Porque soy un pinche completo noob para esta madre. Y, pues, la neta que si me pueden ayudar, les agradecería un chingo a toda la bola de culeros que ven en los videos. Y, pues, mis chavos, este... Porfas, no sean gachos. Échenme una mano. Déjenme hacer este... Voy a hacer a... Pico de... De madera otra vez. Para ir a picar madera porque ocupo madera. Entonces, vamos a hacerla. Y voy a hacerla también... Como esta es la tierra, yo no sé cómo se usa, la neta. Tengo un chingo de tierra, no sé ni qué hacer con la tierra. No sé qué putas. Entonces, tengo este. Voy a hacer una... Pico, no tengo madera. Voy a picar madera. Vean, este. Tengo flores, también tengo flores, no sé para qué. Pero las tengo. ¿Ok? Déjenme guardarlas. Estas pinches flores no me sirven de nada. Wooden plants. Tengo maderas de planta. No se ve nada. ¿Qué qué momento? Estoy perdiendo una... Una... Una textura. ¿Verdad? Entonces, así es, mis chavirules. Vamos a picar unos pinches arbolitos por allá. Para ver qué choco en la chilendrina. Y creo que... Veamos qué sale, ¿no? Ok. Entonces, déjenme picar este también. Porque, pues, me sirve. Aquí está nomás está... Desculpado el güey. Y veamos. Veamos. Vamos a sacar este. Ok. Vamos a picarle. Ok. Vamos a picar unos arbolitos por ahí. Para sacar madera, ¿ok? Entonces sacamos madera. Y ya vamos a ver qué más adelante hacemos, ¿ok? Vamos a sacar maderita. Picando, picando. Como lleno de... Picando y picando de maderita. Brinca la tablita. Doy a la... Brinca y chicale aquí, güey. ¿Cómo ves, mija? ¿Te gusta a ti Minecraft, mija? A mí también. Está muy chido. Está muy divertido. Porque puede hacer cosas, ¿verdad? Ok. Como ven, aquí. Picando y picando y picando madera. Vamos a ver qué sale por ahí. Hay diferentes tipos de madera. Lo que he estado viendo. Hay madera, este... Blanca. Esta madera como cafecita. Y hay otro tipo de madera. No recuerdo cuál es, pero si hay otra. O sea, qué che vaca está volando la, güey. Ok. Pícala, pícale. Pícale, hijo. Pícale. Pícale, 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 pícale. Alcanza. Y sí, vamos a picar, vamos a picar, a picar, a picar lo más que se pueda. Toda la madera que se pueda. Porque no podemos hacer mucho tiempo. Entonces, después de esto voy a hacer una farm aquí afuera. A ver quién me quiere ayudar a hacer una farm. Unos consejos. Puedo poner este mapa en algún servidor para que me ayuden más o menos a aprender también. Si quieren. No sé, es una idea que yo tuve, ¿verdad? Y es lo que quiero aprender, aprender. Y es lo primero que vamos a hacer. Enseñar al Chikarcas a jugar Minecraft. Así es, mis chavos. Porque no nomás sé, yo no, yo sé jugar nomás de balazos y de carros. No, no, pero el chiste es de aprender, ¿no? Es aprender de todo. Entonces, este es un pinche juego muy divertido, la neta. Yo me he fijado que mucha gente lo disfruta. Y pues yo también me gusta, sí me gusta. Mi hija lo disfruta demasiado en su iPod. Lo juega, tiene la Pocket Version. Y lo juega mucho ahí en su iPod. Entonces, es lo que se trata, ¿no? De divertirse y de jugarlo. Que es lo más importante. Más que nada, de aprender cómo jugarlo. Porque no es un juego que nomás lo agarras y acá, ¿no? Para poder jugar Minecraft tienes que saber jugarlo. Tienes que saber cómo se juega. O me equivoco, mi chavo, la neta. Entonces, no le sirve nada que tú compres tu Minecraft. Porque yo lo tengo, no lo he comprado. Pero si veo que acá me lo compro. Porque la neta, me gusta, sí me gusta. Entonces, el punto es saber cómo jugar Minecraft. Cómo hacer todo. Porque si no, como le estoy diciendo. Si no sabes construir, si no sabes hacer nada. No tiene caso que le juegues. Porque no, más bien, bueno, lógicamente que tienes que aprender. Lógico, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no le gusta. Eso sí, no le gustó Minecraft y por eso no lo juegan. Pero a mí sí me gusta. Entonces, el punto de esto, lo que yo quiero decir es. Que entonces, si te gusta, aprende, ¿no? Aprende. Y trata de aprender. Porque si no lo aprende uno a jugar, no tiene caso. No tiene caso porque nunca lo va a saber uno usar, ¿no? Entonces, ese es el chiste de Minecraft. Tienes que, para jugar un juego, tienes que saberlo jugar. Y este es uno de los juegos de esos. Que tienes que saber cómo jugarlo. Para poder hacer cosas chingosas. O no, o me equivoco, michaviruls. O me equivoco. Claro que no me equivoco. Y bueno. Aquí como ven ya se me está terminando la pinche pico otra vez. Otra vez. Se me está acabando el pico. Y creo que es el último pico que me va a salir. Entonces voy a poder hacer una mesa por aquí para seguir trabajando. ¿Dónde está? Aquí está toda la madera. O sea, vamos a convertirla toda la madera. 64. Aquí está. 64. Y vamos a sacar unos palos. Unos sticks. Ya sé que dices sticks. Y vamos a crear la crafting table. Aquí está como ven. Ay cabrón. Y yo me la creo creando cosas. Ok. Como ven. Pues. Creo que viene el pinche zombie. Se vienen los zombies. Pues vamos. Vamos a crearla por aquí. Va a ser la mesa de trabajo. Para poder crear más. Y más. Y más. Y más. Y más. Y más picos. Ok. Vamos a crear unos picos otra vez. Picos, 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 picos. Picos, picos. Vamos a crear los picos. Ok. Uy nomás me dio uno. Ah pues que pendejo nomás le puse uno de esos. No sé qué otro pico por si las dule. Y los sticks vamos a dejarlos aquí. Vamos a agarrar la espada también por si podemos pelear. Vamos a ir. Vamos a hacer una espada también. Yo pienso que de. De. De cobblestone. Sí. Vamos a hacer una espada de cobblestone para pelear chingón cuando salgan los putos estos. Entonces aquí está. Vamos a seguir picando, picando y picando. Pica y pica. Pica. La verdad te van a decir. Ah pues que aburrido estar picando. No. Mi chico. No se trata de eso. No se trata de que se diviertan también. Para que vean como el Chikargas juega. Juega medio mal. Juego re mal de hecho. Juego muy mal. Pero eso es lo que quiero hacer. Entonces ahorita. Vamos. Lo que quiero es recolectar una madera. Vamos a recolectar hasta que se me termine este pico. Y lo vamos a pausar. Bueno. Vamos. Bueno. De hecho. De hecho vamos. Lo voy a dejar hasta aquí. Más bien el video. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque ya hay como 15 minutos. Y lo voy a dejar hasta aquí ahorita. Solamente hasta aquí voy a quedar. Voy a tratar de avanzarle solo. Y la net. Como les digo. Mi chavo. No olviden. Vamos a hacer una. Quiero hacer alguna serie. De Minecraft. Y pues el que esté. El que le guste. Uy. El que quiere ayudarme. Pues bienvenido. ¿No? Bien. Ándale. Ay. Hijo de puta. Puto. 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 Ándale. Ándale. Puto. Puto. Hijo de puta. Pelea. Pelea. Y aquí vamos a hacer un piso de madera. Ya me acordaba. Ok. Les parece que le hacemos el piso de madera de una vez. Pero no sé cómo se hace. No sé cómo. Ahí está. Ahí está con eso. Entonces vamos a hacer mucho piso. Mucho piso. Mucho piso. Mucho piso. Mucho piso. Porque quiero hacerlo de ese. Dos. Vamos a que los en la vez. Uy. No más ocho. What the fuck. Ok. Bueno. Y si le pongo. Vamos a ver cómo se ve. No sé cómo se ve. Con cuál se ve mejor. Ok. Vamos a ver con cuál se ve mejor. Veamos. ¿Qué tan alto sube? Son ventanas. Son puertas. ¡Qué pendejo! Creo ocho puertas. Ni para qué. Bueno. Ni modo. Creo que es una puerta que ni ocupaba. Déjenla destruyo. Yo pienso que esto ya no la puedo crafting. Creo que no. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ver. Pienso que este piso sabe archido. Este. ¿Creen? Bueno. Sí. Tipo cabaña. Se ve bien. Sí. Vamos a poner este. Oh no. Pero este no. No. Este no puedo ponerlo. Porque recuerden que el piso queda muy alto aquí. Oh no. Sí queda perfecto. Oh. Perfecto. Perfecto. Sí. Muy bien. Me gusta. ¿Te gusta Andrea? Oh. También le gusta. ¡Le gusta! Sí le gustó. Vamos a ponerlo entonces el piso. De maderita. No me va a ajustar el wey. Pero bueno. Vamos a ir por más. Y se acabó. Se acabó la madera. Como ven. Pues ahí está mi casa más o menos. Puedo hacer una ventana después. Y entonces pues por ahorita aquí le vamos a dejar a mi chavo. La neta. Recuerden lo que les dije. No se lo han olvidado. Déjenme en el comentario. Los que quieran participar. Les voy a dejar mi escape para que me agreguen los que quieran participar. Y acuérdense. Tres. Vamos a hacer un skyblo perrón. Perrón. Vamos a hacer el pinche skyblo más perrón de la pinche historia. Mejor que nada. Ningún pinche skyblo que hay en YouTube. ¡Ay cabrón! Y pues así es mis chavos. Aquí está el chiquero que está en 36 jugando Minecraft por fin. Y pues muchísimas gracias. Espero sus apoyos. Y que me den sus instrucciones. Y pues algunas clasecitas que no. Entonces pues muchísimas gracias mis chavos. Aquí el chiquero que está en 36 representando de nuevo. Hasta la vista biches. Y estamos en contacto. Ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!